Soy David, y si ves, es el único imperfecto en su casa, no hermano, ese es el tuyo, ese te lo apuesto que es el tuyo. Hermano, no sea mi imperfección, se llama firmo. Hola, sean bienvenidos a una harta mentazón más de las mías, yo soy David Show, y esto es un nuevo, delicioso y crujiente video hamburguesístico. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se portan? Miren, esta aventura no la va a empezar solo, la va a empezar con el asqueroso chino, que hoy te voy a pedir que no me toques de nuevo. ¿Por qué no puedo tocarte en sillano? Porque según todos los comentarios de ese video en Tepito, soy un xenofóbico, entonces tengo que hacer mi papel de xenofóbico, no me toques, no me toques. Tenemos que llegar a una meta de vistas, güey, te voy a besar, cabrón, si llegamos a 50 mil vistas, güey, te tengo que besar, güey. ¿50 mil vistas te dicen? Sí, no. ¿Cuántas quieres, güey, te va a besar? No, pide like aquí, pide like aquí, like en este video. Like en este video. Vamos a pedir una meta fácil, 5 mil. Ah, ok, 5 mil. 5 mil likes, ¿y qué? Te beso. ¿Por qué? Porque no quieres que te toques, que te voy a besar, güey. No. Debe de dar más asco. Soy xenofóbico, acuérdate, qué asco. Mira, ¿dónde estamos y por qué estamos aquí en esta calle que se rompió? ¿Qué pasa? En la calle de Zacatecas, esquina de Conjalapa, en la colonia Roma Norte. ¿Por eso es que se ve blanco y negro, se ve así? Ok. Y venimos a un restaurante que se llama Cuarentena, en donde le van a preparar una hamburguesa artesanal desde el pan. O sea, te van a hacer todo, güey. Te van a tratar como te mereces. Me gusta. O sea, un video de hamburguesa en un restaurante que se llama Cuarentena para el show, güey. Este es mi video. Sí, no, y es que ya se llama Cuarentena. Justamente lo abrieron antes de empezar la cuarentena, güey. O sea, no sabían cómo iba a cambiar el nombre, güey. Ah, yo fue lo que nos jodieron. Sí. Lo juro. O sea, el restaurante y el concepto empezó, le pusieron Cuarentena y justamente lo cerraron. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a comer cintocadera. Cintocadera es una hamburguesa artesanal. Significa que la hace alguien en el piso de una plaza. No, mentira. Sacrificamos humanos en una pirámide para hacerlo. No, significa que no hay nada, no hay productos procesados. Eso es lo que significa. Y vamos a probar esto. No hemos probado una hamburguesa tan artesanal hasta ahora. Miren, muchachos, este es el antibacterial, una inatecnológica. Chino, ¿cómo se usa? No lo sé. Mira, acá tiene un botoncito, me imagino. Mira, ni siquiera necesitas apretarle en nada. Y sale, métela. Sabe automático. Miren, soy todo... Oh, sí, 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 sí. Y ya estás listo para empezar. Muchachos, aquí se echa el gel antibacterial. Y por aquí hay un motorcito que lo despenso por aquí. Te quiero preguntar algo, chicas. Si yo empujo esto así, estoy irrespetando la cuarentena. Cuéntame, ¿te gustaba Tintán? Es el comediante mexicano favorito para amigos. ¿No te gusta Cantinflas? Me caga Cantinflas. Cantinflas siempre fue alguien que defendía al gobierno. Pero eso no lo hace ser mal comediante. O sea, la comedia no tiene nada que ver con su posición política. Eso tiene razón. No hay que defender la cuestión política con la comedia. Pero realmente Tintán era más improvisado. De hecho, está el mito de que Tintán, cuando hacía sus películas se metía a un churrito de mota y por eso todo era tan fluido. Oh, bien, bien. No, así que está... La vi y pensé que era Cantinflas hasta que leí que decía Tintán. De hecho, pensé que era un Cantinflas con el Che Guevara. No entendí. Hasta que leí que era Tintán y yo, ah, mira tú. No, Cantinflas no es de mi gusto muy particular porque todas esas películas es en pro del partido que teníamos en ese entonces, que era el PRI. Siempre era el policía, el bombero, siempre era el comediante oficial. Saben que yo no puedo opinar de esto, pero si él lo dice, yo le creo. Comenten abajo los mexicanos qué piensan de... ¿Tintintán o Tintantinflas? Tintintán o Tintantinflas. Yo soy Tint el Chao del Ocho. Doscientos. A mí no me gusta, no porque sea buena o mala su comedia, sino porque los que serán de mi generación, cuando teníamos la oportunidad de ver la tele en la hora de la comida, llegaba tu papá y le cambiaba y le ponían el chavo. Entonces yo no podía ver Dragon Ball o Fly porque a mi papá le ponían el chavo. ¿Cuántos años tiene tí? Por eso odio al chavo de noche. ¿Cuántos años tiene tí? Treinta años. Treinta años, era mi generación. Ah, lo que pasa es que el chavo del ocho era antes de Dragon Ball en mi país. Somos gente prudente, que sabemos que Dragon Ball no puede competir con nada, ni el chavo con nada, entonces... Yo lo odiaba porque en serio, llegaba mi papá y le cambiaba al chavo. Entonces yo por eso odio al chavo. No es porque sea malo o bueno, realmente porque a mí me molestaba, porque yo estaba viendo mi tele. Nada más teníamos una tele y le cambiaba y chingaba algo. Bueno, ya fue, ya fue. Vamos a hartar. Esta hamburguesa tarda en hacerse porque lo vamos a hacer como debería ser, como nuestro amigo Chef David dice que queda perfecta. Y yo confío en David. ¿Cuánto tiene este bebé? Este pesa 938. Ok. Casi el kilo. Para dos beceras, nada más medio kilo, entonces ya los demás ingredientes, la levadura y demás. Va a crecer. ¿Cuánto debe pesar cada bollito de pan? Pues voy a tratar de sacar seis de esta más. Ok. Entre seis, no sé. No nada más es ir y compras y sacas tu bollo, sino tú que le estás invirtiendo más de seis horas en un bollo. Sí, iba a decir eso. Seis horas aproximadamente tarda en hacerse este bollo. No es que si tú pides la hamburguesa te la van a tardar en seis horas. No, ellos están trabajando desde temprano para que cuando empiece la hora en la que se pide hamburguesa, ya estén los bollos listos. Me parece interesante porque esto va a ser una experiencia diferente a las experiencias que hemos tenido con otras hamburguesas. ¿Cuál es el secreto de bolear el pan? Yo quiero intentarlo. Sí, adelante. Igual, si quieres. Primero, ¿qué? 150, ¿no? Nos ayudó, nos ayudó. Mira. 150. 146, ¿vale? No, chicos. Cuatro, corta bien cuatro. No, no se corta cuatro. Aclarar que ya le lavé la boca, las manos, besé a David para que pudiera agarrar el pan. Y está desinfectado previamente. ¿Así cómo? Es que soy un niño y quiero agarrarlo como se pera plastilina. Eso es lo que pasa. No, David, no. No. Vamos a utilizar la magia de la televisión, cámbienlo. Y ahora ya, voltealo si quieres del otro lado, y como que lo pellizcas así con la mano. Para que desaparezca. Como si fuera un pezón, David. Ya no la muevas. No la deshubes. Ahora sí está bien. Cállate, andá a ver Tintán. Tintán no hubiera podido hacer eso, tú no. Tintán o Cantejo. Tintán. Tres a dos. Solamente los David tienen dijeros retrasos. El movimiento tiene que ser como que en el mismo movimiento, las manos tienen que ser hacia la misma dirección. Como abriendo la llave de la cuenta. Con los dedos de aquí abajo, es con lo que le vas a dar como que ajo más. Y él solo hace que David debe de ser muy feliz a su pareja. David es chef, el otro no. Mira. Mira, nada más. A ver, volteale. Naruto. Estas son las hileras que yo hice y esta es la que hizo él. Mira, entonces lo que voy a hacer es ir a comer sushi mientras esto sucede. Porque este restaurante tiene dos pisos. Que este es de hamburguesas, alitas y pizza. Y en la parte de arriba es de sushi ramen. Les voy a mostrar qué voy a comer. Pero si quieren ver a qué sabe ese sushi, cómo funciona. Van al canal de la Cuaima. Miren, estos son los hermosos sushis. Este es de atún y este de aguacate con camarón. Pero si quieren verlo, como es la comida japonesa de aquí. Vayan al canal de la Cuaima y ven la locura que grabó. Y aquí está el de la pizza. El bollito de la pizza. Te pregunto cosa importante sobre la pizza. A la pizza se le pone Valentina y Maggi. Al menos yo aquí en este lugar, debido a que como tratamos de que sea algo más artesanal. Mi recomendación es comértela tal cual como sabe del hombre. Bien, quiso decir que no, pero buscó las palabras más diplomáticas. Pero es un no. Pero pues ya el mexicano le... El cliente es naco y hace lo que quiere. Ah, ya no sé ni qué significa naco. Pero yo, mi recomendación es prueben la pizza por lo menos un slice sin echarle nada y después le echan lo que quieran para que vean cómo cocina la viva. Naco significa kitsch. O sea, gente como yo que no tiene estilo. Es el gusto por el mal gusto. Es el gusto por el mal gusto, papi. ¿Los que les gusta a Tintán? Cantinflas. Y se preguntarán por qué en el título del video digo que la pizza cuesta un peso. Porque en este local tienen una promoción de que las pizzas te quedan al precio de un peso. Si compras algún servicio de bacardí o de vino, allí en ese momento la pizza te queda en un peso. Una promoción seria. Mira, ya viste, llevamos 30 minutos con la masa de la pizza. O sea, que yo ya hubiera llamado a Domino's y ya hubiera llegado. Pero la de Domino's no sabe tan bien como la del David. Eso te lo puedo apostar. Y la de Domino's sí viene con Valentina. Y la de Domino's no está en Valentina. Bueno, otra cosa. La de Domino's ya todo está elaborado. No es 100% que te digan que es carne, res o que los vegetales estén 100% frescos. O sea, ya todo es compelado y demás. Entonces también son como que los pluss que tenemos nosotros a otros lados. Miradlo aquí en cámara. Oh, chulada vale. Una brutalidad para mamá. Tiene como un saldito ahí. Ah, no tiene saldito. Miren, aquí me trajeron salsas. Pero no le vamos a echar salsa porque ¿para qué? Las papas tienen lemon pepper que es como pimienta y limón. Le da un acidito. Ah, está bueno. ¿Ves a probar? Sí, están deliciosos. No hay. Esto pesa como medio kilo, muchachos. El pan pesa 150 gramos. Mira, que me van a volver a decir que no te llegué a comer. Quiero que sepas. Porque eso fue lo que dijeron en todo el video. Que yo comí solo allá en Tepito. ¿Y así fue? No. Así fue. Un video es una prueba contundente de lo que pasa. De lo que se editó. Mira, la verdad es que Chino no va a comer porque va a comer después. Porque está aquí jodiendo. Y porque en su mesa ya comió sushi, ramen, tofu. Mira, ya esas mujeres de allá eran flacas antes de llegar aquí al local. Mira, ahora están siendo gordas. Aquí voy. Miren cómo jugué. Esto no necesita salsa. Pensé que iba a estar seca, pero no. Voy con el mordisco, vale. Tu cara de satisfacción, cabrón. No, es que estoy pensando que mi mente era que esto lo va a querer con el salsa de tomate, ¿no? Aparta, está cochinada aquí. Miren la carne, no, está buenísima. Pide la tuya, hermano. Sí, me voy a pedir una. Gracias por invitarme. Es un placer siempre que me invites. A verme comer. Es que a mí me gusta que me van a comer. Como un fetiche. Estoy excitado, de hecho. Es muy gracioso un venezolano que le excita que lo vean comer. Estoy presumiendo. Esto sí es una joya. Está bendicioso. Y mira, todo lo preparó. Casi. Mira, es más, mi pan imperfecto. Mira cómo aguanta la hamburguesa, que es lo más importante de una hamburguesa. Que no se rompa el pan. Y acuérdense que también lo importante es que no esté duro, que parezca bolillo. Solo quiero ver cuánto se muere el pesto con una gotica de cápsula. Aquí va. Está perfecta, Chini. Yo te voy comiendo, Chini. Está buenísimo. Es un lujo, es un lujo, es un lujo, es un lujo. Wow. Es que no hay nada que decir porque está perfecto. Debemos aprender a comer, muchachos. Debemos aprender a comer. ¿Cuál es tu comida favorita del restaurante? La pizza. La pizza. Ya vamos para allá, ¿no? Él dice que esto es para dos personas. Yo digo que es para una persona y ya. La porción está perfecta. A mí esto. ¿Cuánta carne tiene? ¿Tú eres el gramaje? Son dositos de gramos. Solo David sabe hacer feliz a David. Lo demás son mamadas. Ya cásate con él. La de cochinita no lleva salsa de tomate. Son otras cosas que tenemos aquí de los plus. Tenemos algunas pizzas que la base es una salsa de frijol. Ok. Que también así normalmente una pizza en algún otro lado es salsa pomodoro y hasta ahí. Pero nosotros tratamos de combinar más sabores mexicanos. Nuestra pizza es más mexicanizada. Dos sabores en una. La primera que pedimos es la de cochinita pibil. Y miren este detallazo de esta pizza. No tiene salsa pomodoro, sino tiene frijoles. Es decir, carabotas o granos negros. Miren, 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 miren. ¡No! Qué chulo. Qué belleza. Qué belleza de pizza. Miren, me están echando mal allí. No, mentira. Reducción de vino tinto. Reducción de vino tinto. ¿Qué significa cuando algo es una reducción? Que se hacen menos vapotadas. Exacto, es reducir este. Oh, obvio. Es reducirlo, pero también ayuda el azúcar. Es como caramenizarlo. Pero que lo evaporan. Exacto, es como evaporar el alcohol del vino tinto. Y que sea esta salsita. Bien, bueno, muchachos. La de cochinita lleva cebolla encurtida, pero tiene habanero. Por favor, atáscala al habanero y ponle al jamón serrano habanero para que se cago. Pone, pone, pone. Si lleva, si la receta lleva, ponselo. Probaremos esto, hermano. Chicos, se me cuidan. ¿Cuál jamón serrano? Valentina, papito. Nada más agarras el jamón serrano y te matas. ¿No quieres jamón serrano? Todos quieren. El jamón serrano no existe. Voy aquí, vale, con el de cochinita pibil. Voy a decir que me asombra que no tenga salsa napoletana o pomodoro. Aquí voy. Ah, gracias. Dios mío, tengo que hacerme para acá para que el señor David tenga la prueba de que me dio de comer esta vez. Recuerda que si llegamos a 5,000 likes te voy a dar un beso, güey. Sin tocarme. 5,000. Ok, no te toco con mis manos, pero mis planes, quién sabe. Háblame. Dame ahí puntuación del 1 de 10. Tiene un picantico, tiene un picantico. ¿Este es la que tenía de manera? La cebolla. Si eres venezolano, obviamente te va a picar. Pero si eres mexicano, ni siquiera lo vas a percibir. No, solamente sabor, está deliciosa. La cochinita y el frijol siempre son una combinación ganadora. Está crujiente, se escucha. Así como ratatouille. Como si fuera un bolillito, duro. Como no debe quedar el pan de la hamburguesa. Y quiero decirles muchachos que todo esto lo hice yo. Por eso está mal del medio. Mira, saco un hielito de aquí para que se derrita con el agua, te la da ese culo. Y te lo guardo para que hagas gargara. Si. Ok. Esto es una joya. El huevo tiene pera, nueces, queso crema, reducción de vino, jamón serrano y queso mozarella. Vamos aquí, mordisco. Bueno, foto. Un sabor diferente. Bastante diferente, pero está delicioso. Está bueno. Pero, me quedo con la cochinita pibre. Si, es más como para postre esta, pero está delicioso. Es que creo que no puede ser la pizza principal. O sea, si tienes hambre, no puede ser. Tienes que pedir otra pizza y esto. Para mí. No sea rechocante. Pero, si es un buen antojo. Si es un buen antojo. Ok, yo también. Este es el plan con la pizza. Piden la pizza que le gusta a cada quien. Y entre todos, piden esta. Para que la prueben. Porque esta es buena. Es buena. Y entre todos, piden la pizza que le gusta a cada quien 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 le gusta Gracias por ver el video.